Se ha determinado la detención preventiva de daña Mary Balcazar y bueno, se ha aprobado por parte del Ministerio Público, el Gobierno Municipal y todos los que han participado los riesgos procesales y se ha apuntado documentación. Hoy día la Alcaldía ha salido a través de la Dirección de Transparencia indicando la denuncia que ha recibido de más de 250.000 dólares de préstamos que ha hecho el esposo de la señora Balcazar a diferentes individuos con inscripción en derechos reales. Según las investigaciones policiales y del Ministerio Público, Balcazar era la encargada de abrir las cuentas de ahorro en la cooperativa Jesús Nazareno y repartir las tarjetas para los que tenían los supuestos ítems fantasmas de la Alcaldía Cruceña. ¿Cuáles han sido los indicios, doctora, para poder determinar? Bueno, evidentemente la multiplicidad de actores que hay dentro de este proceso y bueno, que él ya era la encargada de dar las tarjetas en la cooperativa Jesús Nazareno y obviamente por los indicios que tenemos no las entregaba.